Bienvenidos a los deportes en CNS Noticias. Cortuloa se enfrentará este sábado 4 de mayo al Valledupar por el triunfo para lograr la clasificación a las finales. El compromiso será a partir de las 3 y media de la tarde en el estadio Armando Maestre. El equipo está motivado, se ha hecho un buen trabajo en el recurso de la semana, la gente está contenta, sabemos que este partido es el clave, esta es la final para nosotros, sabemos que tenemos que sacar los 3 puntos sí o sí y eso es lo que estamos trabajando toda la semana para conseguir el objetivo. No, la gente está muy bien, está muy contenta, la gente está muy motivada, que te digo pues han trabajado muy bien, se han hablado bastante y creo que vamos a caer el arco en cero. ¿Qué han trabajado durante esta semana para no ceder puntos? No, lo mismo que lo que siempre hemos trabajado, que al profe le gusta la intensidad, tener el balón, estar las líneas juntas, cerca, o sea, ¿me entiendes? Y la pelota quieta, que sabemos que somos fuertes con ella. Hablando precisamente de este Valledupar, ¿qué han visto de este equipo? Es un equipo que da mucho espacio, que a la hora de atacarse es muy desordenado, sabemos que tiene un guardia desequilibrante, tiene un 9 que aguanta bastante el balón, pero como te digo, la defensa ha trabajado muy bien, el grupo ha trabajado muy bien y vamos a contrarrestar todo eso.